Los Jóvenes de Montilla han sido los protagonistas y los anfitriones de esta actividad. El segundo Festival de la Primavera, una jornada en torno al deporte, la música y la cultura urbana que se ha celebrado en la Plaza Puerta de Montilla. Centenares de personas, fundamentalmente jóvenes, han asistido a esta cita del Festival de Primavera, que se abrió el sábado por la tarde con un campeonato de tri-basket propuesto por la Asociación de Jóvenes Remonta. Este colectivo y la Asociación Asueto presentaron también actividades relacionadas con el deporte, como el rocódromo o la exhibición de Jägger. Pasadas las ocho de la tarde, la Asociación Montilla Battle celebró el concurso de música rap, Batalla de Gallos, una de las principales novedades de este segundo Festival de la Primavera. Aquí se inscribieron hasta 32 participantes llegados de diferentes puntos de Andalucía. Un concurso que despertó el interés de numerosos jóvenes y que culminó con la entrega de un primer premio y una dotación económica de 150 euros. El concurso de rap dio paso a la música en directo, con varios conciertos, entre ellos el ofrecido por el montillano Iván Feria. Así se cerró esta segunda edición de un festival concebido por los jóvenes de la localidad para llenar de contenido el ocio y el tiempo libre. Un festival que cuenta con la coordinación y el apoyo técnico de la Concejalía de Juventud.